Usó un poquito ahí lo de la política y cosas de eso, no fue mucho, entonces había en una ocasión se pegaron unos pamfletos y le decían cosas políticas y el maestro Solís estaba en la Comisión de Honor y Justicia y pues ahí va Tomás, Ballesteros, Rafael y yo y ahí estábamos sentados y Solísote grandote en frente de nosotros y ¿qué fue? y no, pues no, yo no fui y tú no, pues tampoco y nunca nos sacó nada y luego, este, pasó media hora, salimos, media hora después, otra vez los tres en el sillón y Solísote y todo enojado y ¿quién fue? pues no, no nos sacó nadie, no nos sacó quién era el que había escrito los pamfletos después de 30 años ya le dijimos quién fue y ahorita ya sabe quién fue ya le dejaron bien no, a los siguientes 30 años lo decimos